Dame tu cosita, muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma, cosita Dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ah, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévete ese fan, fan, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese fan, fan y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, 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 dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Dami tukosita, asoma Tukosita, tukosita Dami tukosita, asoma Dami tukosita